¡Uuuu! ¡Apenos, los papilos de huarrobos de cuantos años! Robin, como siempre de costumbre. Hoy tenemos una misión. Para, escóndete primero. Antes que me dé el Ares. ¡Ole! Un día que no me apuntan hacia mi rostro. Muchas cositas que contan. Mentira, un par nomás. ¡Uuu! ¡Uuu! Y esa que no la mejoré a esta, ¿eh? ¿Cuánto tarda en cargar el escudo del Ares? Increíblemente en mi taller No, es que va a ser esa La neneada En mi taller Increíblemente en mi taller No tengo fichas de Ares Ni tengo fichas de Haoyun O sea, una cosa de Voy a esperar acá Voy a hacer un salto Ahora sí Perfecto Capturo una Balitzabali Acá hay un Nirvana El Nirvana mío lo tengo en el En el garage No lo he estado usando Lo que sí le estoy metiendo Al Nightingale Y ahora van a ver una cosa Porque hoy nos vamos a dedicar Después que me maten el Reven A curar a la gente Porque esto es un video De Robot Curadores Ay, pero no podés Con un patón No entiende la gente Todavía no entienda A ver Federico Enseñanos algo nuevo Tranquilo amigo Con el baile del humito Nadie puede predecir Hacia dónde voy Detrás de un nenefilo Sobre todo cuando hago esto ¿Quirurgic Shot? ¿Qué estás haciendo Un poco de parkour? A ver Para la gente Que acá Somos como 12 mil Gente Pásense por el canal Hola Soy Fede Y bienvenidos a mi canal Suscríbanse Y no olviden activar la campanita No tengo que decir eso Boludo En serio No me hagan decir eso Pásense por la Por la pestaña de comunidades Que ahí yo me comunico Muchas cosas Porque acá Acá se hacen todos Los progres Cubuleados Y no tienen Instagram No Bueno Entonces como en Instagram No me siguen Se pierden de las cosas Y empiezan a preguntar Pelotudece En los comentarios Dicho de paso Activa la campanita Para no perderte Ninguna notificación Subo videos Todas las semanas Bueno Ya saben Los que entraron A la pestaña de comunidades Del canal Que es super remit fácil Mira como es esto Ay que me sale mal Que ya están mejoradas Las cuatro bordes Al MK2 Y tengo los tres Terminal Nuclear Reactor Comprados Que cada evolución O sea Cada un nivel Que es un 1% De aumento de daño Sale 40 millones De plata Y viene Un Jao Jun Y yo Me voy Hace el otro Que no sé Por qué no me dispara Porque ella tiene La habilidad Cambia Entonces yo te tiro esta ¿Quirurgic Shot Por encima? Si Oh my fucking dying No, no puedo creer Tengo pilas Mágicamente De una partida De un video a otro Ven que tengo 10 millones de pilas Bueno, bueno, bueno Hablando de pila Alguien está tirando Ey, ey Estoy detrás del coso Bueno Sale Wayland Sale Nightingale Porque son los robots curadores Me falta el Méndez Que ya me lo voy a conseguir Miren por qué corre un poquito más rápido Nightingale Y por qué tiene armas cargadas Porque me estoy poniendo Semicamper Robo de apoyo total Me quedó un score Obviamente Si está jugando este Quedó afuera el Blizz Y saqué las scores Vamos a hacer el apoyo Que para eso sirve Este Rabbats Vamos a curar Es que no le disparan al Arthur ¿Por qué no le disparan? I don't know Como yo me quedé sin balas Voy a volar Y voy a empezar a suprimir Los daños Por ejemplo A este Le suprimí A este Le voy a suprimir el daño Al de allá Le voy a suprimir el daño De nuevo a este Así se juega con Nightingale No voy a poner en el título Tutorial De cómo subir Cubrime Cubrime No Cubrime Me lo era el hijo De mi flor ¿A dónde disparas? Tengo miedo O sea que Ya que el Arthur Huye y escape Yo no sé Te cubrís con las piernas Del tipo Esto se trata de curación En la próxima Saco el tir Es que Pasa que el Nightingale Es muy bueno Hay un leito Hay Tuki Cambiame la mira un poco Necesitas un buen cambio de mira Algo que yo no tengo Todo se esconde Así se juega Rororobo Alguien que no lo tenga instalado Y vea esto Y diga Oh que buen juego Bueno Sepa que esto es así Están tirando fuego Están tirando fuego ¿Cómo no me conozco El mapa de espalda? ¿No? Porque Haces algo con tus armas Federico Y fácilmente ¡No me cambia la mira! Ahí está Le vamos a tirar un poco El rayito ¿A qué nivel las tengo? Las Scourge Y las tengo nivel 5 4 Y a la Spark Básicamente lo mismo ¿Ves? Me estás disparando a mí Y yo agarro El halo de la curatoria Y encima te bajo a vos el daño O sea Lo curo a mi compañero Que es el que te está atacando a vos Y hago que vos no puedas Atacarnos a nosotros O sea una cosa Bastante de mandinga Pero bueno Es así Porque querés venir A atacarnos a nosotros acá Al sucudructo Que tenemos acá Listo Pasa el que sigue Vengan Esto es una Ya lo vieron Si se lo perdieron En el video Que se llama Simbiosis Que lo subí Hace un par de días Que hay un guaso Acá al frente Yo me autocuro Necesito 7 segundos Me están tirando a mí Es que quieren Claro Quieren bajar Al cerebro Mirá Mirá eso que está allá arriba Un over Correte del medio Over con face shift Una cosa Dice el tipo Yo me pongo un face shift Por las dudas Listo Se me acaban las balas O sea Las energías Y voy para acá ¿Qué es eso que acabamos de ver? No sé qué es lo que es Y yo lo curo Que bastante vida Le han sacado al Arthur Tengo bajadito Un poco la volumen Para que se escuche mejor Toda la Toda la información Periodística Que tengo que darles Acá se puso heavy La cosa Vamos a terminar Matando a este A ver Toda la carga De la Spark Y la Scor Guarda Que alguien quiere Somar la trompa ahí Qué feo debe ser Que te siga Toda la carga Se la voy a bajar Si no se esconde Sí señor Toda la carga Que más o menos Sin querer queriendo Yo lo tengo Coordinado con La carga de mi habilidad O sea Se me acaba La Scorch y la Spark Coincide con la carga De la habilidad Ves Vamos a disparar Acá Tiki Mira esto Que son ángulos de cámara Jamás vistos Jamás vistos Y cálculo Que ya cuando baje Ya la tengo cargada Es increíble Siempre tiene que haber Alguien que te apoya O sea Vos apoyando un titán O Un lancel Un titán Más que todo Estos robots Han hecho así Para apoyo Y se vuelve para atrás Bueno Te voy a dejar pasar No creo que me puedas empujar Mirá todo lo que duramos Acá tenemos otro Que parece que están de moda Acá es donde yo Los que me siguen en Instagram Verán Y en comunidades Que yo conté Una historia importante En este pasillo A ver Después ya les voy a mostrar El aborto Y toda la gira Vamos a ir No es para andar Regullando esto Esto es para hacer Algo como Un camperismo Limitado Mirá lo que hay acá ¿Qué hace ese tipo? Menos mal que no era Para regullar Federico ¿Sí? ¡Ah! ¡No! ¡El over! ¡Ay! No puedo subir Por el bordecito ¡Uy! Sí pude subir Ojalá pudiera revivirlo Compañero Están pelando mucha ¡Ah! ¡Mi Arthur! No Te abandone Compañero No fue a propósito ¿Ves? Si tuviera un Méndez Yo ahora le estoy dando Vida Pero el tipo Se encanutó bien ahí Mirá esto Mirá esto Tranquilo, tranquilo Que ya en 9 segundos Te cubro No pretendo matar Un titán Con estos rayitos Pero Lo molesto Esto es increíble Mirá ¡Pum! A ver ¿Cuánta vida le sumamos? Le subí un nivel Al Nightingale Así que debía estar Cubrando un poquito Más rápido No se ve Le vamos a hacer Supresión de daño ¡No me cambia de ver! Supresión de daño Tungui Están midiendo la garcha Están midiendo la garcha Dale Suprímeme el daño Ahí está Porque si no Mi compañero no va a llegar ¡Oh my gosh! ¿Lo mataron? ¡No! ¡Hijo de perra! Le voy a tirar Le voy a tirar acá ¿No? Me hace ¡No! ¡Un titán me da La señal de la vista! ¡Yo no te lo puedo creer! Esto es épico Bueno ¡Ah! Bueno Vamos a curar al enemigo Mentira porque no se puede Pero bueno No le voy a disparar Por mi que me reconoce El Prisas ¡Es de mi clan! ¡Es del clan oficial! ¡Pero me caché en 10! ¡Claro! ¡Es de mi clan! ¡Me caché en 10! Hay nuevo líder de clan De justamente este clan Está ¿Cómo se llama? ¡Ked Castle! ¡Ah! No ¡Un Jaoyun! ¿Dónde estabas perdido? Hacía tiempo Que no me caché en el Así que ¿Qué cosa le mandan A Ked Castle? Que están en Discord Está en Whatsapp Y en toda la movida En los comentarios acá seguramente Y si quieren entrar al clan El tipo con el que tienen que hablar Es ¡Eh! ¡Uy! El agua manantial Casi la parto Bueno Esta vez voy a dejar Escucha, escucha Tranquila cosa ¿Qué hicimos? Un millón de daño Con el Raven Y con el COS O sea No sé por qué Un millón de daño hice Yo ni creerlo Vamos a ir para atrás ¡Bueno! Esta es de la formación Salí Wayland Tear Spectre Raven Todos quieren ver el espectro Que es cierto Siempre salto con Raven Y lo dejo al espectro el último Y siempre me quedan 30 segundos Y ya Chao Acá está la movida Vorte, 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 vorte ¿Cuánto pega una Vortex? La Vortex Así limpia como está Sin aumento de daño Sin módulos Sin escudo del otro Te pe... ¡Paren! 39,3K Al más palo que lo puedas tener Es eso Dispara una salva No sé De seis misiles buscadores Los misiles superan los obstáculos pequeños Y son peligrosos para robots lentos Pero menos eficaces contra objetivos móviles Obviamente ya vimos eso Que el que vuela Que el que salta Que el que corre No le pegamos nada O sea Esto es un mata titanes Dicho eso O sea Casi 40.000 Casi 40.000 Multiplicalo por 4 39.300 por 4 ¿Qué pasa? Yo tengo unos modulitos acá Que te aumentan 6% Si no me equivoco el daño O sea Sumale las 4 39.300 por 4 Multiplicalo Sumalo Y sumale el 5% Y sumale el 5% De daño Paren En realidad sumale El 15% De daño Sumale Y después el que quiere Pone ahí la multiplicación Y se sale eso Sumale que si yo le pongo No sé por qué se me salió para atrás Me cachan Sumale Sumale También Si yo le pongo el módulo Deathmark activo Que son 20% O sea que le tendrías que sumar Las 4 bordes De 39.300 Suma eso Y a ese valor Por 4 ¿no? Y a ese valor Le sumas el 20 de acá Serían 20 35 Sí señor 35% más De daño Sin contar Que yo no tengo Una pintura Que me aumente El daño Ah no Este es de defensa Bueno Hasta ahí no Y ahí sacan La Fundalización Y saben cuánto Saca este culio Bueno El mismo mapa Sale tir Esta vez ¿Qué pasa con el tir? Este es un tir Soy un poquito Híbrido Porque estuve probando Al rino Pero me lo hicieron bosta Mira lo que es esto Color multicolor De paso ya vamos curando Ya vamos curando a la gente Me voy allá Con Rojas Navarro Del clan HMB Me saturan estas cositas Es un buen robot Tiene una buena agilidad Creo que está en nivel 5 No sé en cuánto está el tir Tengo la La Sinister Sire No sé cómo se llama La congeladora La otra paralizadora Bueno Mierda Una interrupción mínima No pasa nada Vamos con Rojas Navarro Están tirando mucha zenith Por lo que escuche Acá se arma el quilombo ¿Qué voy a hacer? Él tiene escudo Y encima tiene curación Si él tuviera Un piloto Con curación No sé cuánto No sé cuánto alcanza Esta Ah Al natinatra Ya que son débiles Se pone justo al lado Del escudo Acá está ¿Ves? Me pongo el aro curatorio Y disparo de costeleta Esto Esto lo han aprendido Hace dos años atrás En alguno de mis videos Hola Sí señor Bueno Lo maté yo Perfecto Nos curemos Juntitos Estoy usando dos armas Nomás Hemos entrado Esto se llama Flanqueo Bueno Acá este Este no sabe Este no tiene idea De lo que está pasando En su base Uy 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 Espera 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 Por favor Que lío No tiene el escudo este ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene el escudo? Activo todas las armas Le puse el a gusto Porque no sabía Que poner ¿Qué pasa? ¿Por qué no le baja la vida a ese? Me protejo yo con mi propia Y nos curamos Y nos curamos Porque estamos venciendo Un Ares Un Ares con Eku Esto me gusta Esto me está gustando Y si tengo Shell Breaker Pedazo de bolo Y lo activé el pedo Si ya Nah ¿Para qué? Me avivo dos horas tarde yo Cúrate Federico Cúrate Uh Cierto que tengo el impulso El impulso curador Me había olvidado De todas las habilidades Que tiene este robot Sale Necting ¿Qué? Sube un poco la volumenancia ¿Ves? Eso te pasa por no estudiar antes Y hacerte el canchero Que haces el video Todo en direct No sé Vamos allá con Roja Navarro Es el impulso por acá De mis compañeras Allá me gusta Hay un team Hay un mini team Que está sufriendo Si tengo yo boludo Tengo cosas Tengo el Shell Breaker ¿Cómo no le tiré? Tan acostumbrado A huir como una rata Y allá le están dando Bajo Tengo rayito Ay no Voy a llegar No me puedo caminar No puedo caminar No sé qué es lo que hay Un leche Un leche pero tenía escudo No sé Me confundo yo Sobre que no veo ni vos Está listo Seguimos con Roja Navarro Que ya lo voy a curar En unos segundos Mientras tiro acá Bueno Rojas Tranquilo crack Espero que tu carnage Tenga un buen escudo Ay sale un Jao Min Casi se choca Ay no no Rojas Ven hijo de fruta Quiere ir al punto ciego Del Jao Min Que eso ya lo vamos a contar En otra apartación Como atacar un Jao Min Tenés que ir al punto ciego Ya lo voy a contar Otro día Ay Me voy curando Porque tengo pilas Es más Si captura una naricia Soy crack Ahí está Sobre la cobertura Hay una sucia acá Para hacer de lejos No Perfecto Hay un titán Estamos en lo correcto ¿Ves? Tengo titán Y Roja Navarro Que está acá al lado mío Pumba Hay una tinata Ya dale masa Te hago un subprecho Guarda que hay un kit Ay Dios Mira lo que es esto Y yo acá ¿Dónde están los míos bolos? ¡Ya murieron todos! ¡No, no, no me maten! ¡No! Yo no te lo puedo creer Estoy escapente No abras el círculo de fuego Sentí como si fuera depredador Que sacó el cosito Hasta el infinito Y más allá ¿Por qué sale el espectro? Me cansa Listo Ah, bueno ¿Le sumaste todo? ¿Le sumaste los módulos? ¿El aumento del daño? Súmale esto Mira esto Mira esto Esto Ni siquiera tengo que decir Que es épico ¡Súper más allá! ¡Súper más allá! Madre querida Lo vas a ver Una vez en la vida Esto O cada vez que vea Mis videos Puedo hacer algo épico El bajador de homies A ver A ver ¿Qué van los trozos acá? Mamita Eso pasa por matarme Los curadores Les conviene tenerme En el equipo Sentí La vibratoria En el equipo Contrario Con curadores Y no en modo Mata gigante No en modo Mata gigante Pero bueno Ustedes se lo buscaron ¿Qué hay? Un Arthur Una Ay pobre Arthur A ver ¿Cuánto le bajamos Un Arthur Con el escudo? ¿Cuánto equivale El oxígeno De ¿Cuánto El oxígeno Del bosque? Bien Equivale a sacarle Un tercio de vida Prácticamente Acá hay algo Acá hay algo Que va a morir Solo con dos vórtex ¡Ay! Si me cambia la mira Y te tiro las otras Dos por las dos Vamos a ver Quien es Virgo 7777 Se aguantó Las cuatro vórtex El tipo Lo debe tener Bien subido A ese A ese griffin Si lo tiene En MK2 seguro Mirá Está bien que yo Ahí creo que le arre Pero lo tiene Bien subido Virgo G Ya lo voy a buscar Espero no olvidarme Vamos Terminame la batalla Ya hermano Bueno Vamos a terminar Asesinando a este Con una sucia Por la espalda Mira Pumba Es durito Si te digo Que le bajo Un tercio Es durita Ah no puedo girar Derrota No importa Ni siquiera Llegué a un millón Bueno menos 10 Me sirvió para farmer Vamos a ver el equipo ¿Dónde está? Virgo 777 Que no hizo El tipo este Vamos a ver Me llamó mucho La tensión No llega A los 3 millones De daño Ajá Mirá vos ¿Cómo puede este tipo Con esto? A ver el homing Ah la mierda Lo tiene en 17 Le ha subido mucho El homing Que creo que se lo bajé yo No sé Y Amalia Granata La tiene acá Con un griffin Al 10 ¿Por qué tiene tanta vida Un griffin al 10? O era este Puede tener Módulo de defensa Este Aumenta la defensa Ahí está ¿Ves? Este aumenta la defensa Este Un griffin 11 Con aumento de defensa No sé cuánta vida tiene Pero se come Se banca Las vortex No sé si estaban Bien tiradas o no Pero increíble Porque ni siquiera Tiene el quinto espacio Que se lo podría Haber comprado Por mil de oro Bueno gente Eso es todo por hoy Vamos a ver si mañana Al mediodía Tira un videito Y si no Siempre que digo cosas Al final Y después no las hago Ya saben En el próximo video De War Robodeca Me manda Whatsapp Chao Chau